Buenas tardes. Es que he estado de una vacancia. Estas vacaciones me dieron duro, así que hasta hoy aparezco bien, bien, bien. Vamos a hacer un arrollado y lo vamos a rellenar con cheesecake de dulce de leche. Pero vamos a tirarnos ya para un arrollado del día de los enamorados. Ya viene, ya estamos casi terminando enero. Increíble, ¿verdad? Y en tips, los estamos ayudando a que usted se prepare. Porque amor siempre tenemos alrededor. Uno tiene que ser una pareja. Todos sabemos que tenemos amigos increíbles, familia. Y a todos ellos le podemos preparar algo delicioso, ¿por qué no? Entonces voy a empezar haciendo un rico arrollado. Pero bueno, necesito una pizca de sal. Una pizca de sal para mezclarla. Tengo cinco huevos separados. Ojalá que los tengan a temperatura ambiente, porque los huevos van a crecer más. Y a ellos le voy a poner esa pizca de sal. Ok. Vean que interesante. Este arrollado, ustedes lo pueden hacer de mil maneras. Pero yo les voy a enseñar también algunos trucillos, porque de eso se trata. Y en el arrollado que hace, vean que ya espumó. Y voy a ir incorporando media taza de azúcar. Pero en forma de lluvia. ¿Qué es esto de forma de lluvia? Vean, de a poquitos así. Como si fuera una lluviecita suave. Porque las claras la van a ir recibiendo y van a ayudar a que no se seque la preparación. Vean que poco a poco. También pueden hacerlo en mitad, pero a mí me gusta más la lluvia. Me encanta. Y vamos a dejar que se haga un lindo merenguito. Y entre tanto, vean esto. Y lo veía así. Yo no sé mojar. Ay, porque vean quién está aquí. Bueno, pues voy a enseñar. Este es uno de los estudiantes que nos vemos en el mundo. Díganme que no es una de esas. Ya no he ido haciendo nada. En el alza se están viendo. Si me vieron. Yo no estoy terminando la vacación. Cada vez me están vestidos. Y los todos los que mueren. Aquí más bien es el que se quiebra. Los cubiertos. Ya tiene que funcionar. Y hay de todos los precios, de todos los tamaños que hay. Así que dénse una vueltita por ti. Hoy estoy así porque tuve la sorpresa de que hace unos años yo subí aquí. Con una persona que tiene muchísimo. Ella es Carol Barbosa. Ella tiene una compañía que hacen caminatas y ya ha salido fuera de Costa Rica y demás. Y hoy vino con su hija y unos amigos a visitarme. Mi carolita, venga, 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 para que me la coloquen. Y que sea, mira, venga, ven y date la vuelta. Porque vea, esto se lleva su tiempo. Carol, vea. Tiene que ya la presento. Voy a poner, voy a poner las cinco yemas de una en una. Porque ahora vamos a tener un tiempo. Porque yo necesito que esto se hornee. ¿Cómo está el arrollador de la mañana? Mortal. Mortal, ¿verdad? Vean, voy poniendo a las cinco yemas. Y uno dice, ¿por qué no bato los huevos enteros? Que no es lo mismo. Hay que separarlos para que de esta divina consistencia. Y aquí voy a poner todo de hornear a una taza de harina. Vamos a ponerle media cucharadita al polvo de hornear. Vean que todo lo tenía listo menos el polvo de hornear. Porque él pierde eficacia. Bueno, les decía entonces, para los que se van poniendo, tengo cinco huevos separados. Primero puse las claras, así. Y le estoy poniendo una pizca de sal. Alguien preguntó, ¿para qué es la pizca de sal? Es un estabilizador. Si ustedes tienen cremos sácaro, mejor todavía. Mejor, pero mucho, mucho mejor. Pero yo no tenía aquí, entonces le pongo una pizca de sal. Y ya comienzo, además de que regulan los sabores y demás. Ok. Ya aquí está. Ah, bueno, después de la media taza de azúcar, voy a poner las cinco yemas. Y en eso estoy poniendo las cinco yemas. Vale, les voy a cenar mi vainilla. Vean que bonito. A ver, esta es vainilla pura que hace la hija de un amigo. Se llama... El lugar donde la compré es la mexicancha. Vamos a poner unas gotitas de vainilla pura. Y voy a poner también este... esencia de cáscara de naranja que tiene la patrón. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ok. Y aquí tengo una taza de harina y tengo unas seis cucharadas de jugo de naranja. Entonces, con media cucharadita de polvo de horneal. Vean que bajé la velocidad. Y ya está. No, la voy a cerradar la estoy poniendo por cucharadita. Y voy a ponerle líquido porque si no lo he arrollado queda muy seco. Nada puede ser seco. Ok, vean que, no lo hago muy lentamente porque no quiero bajar el batido. Eso es, vamos a ver, y ya termino con la harina. Ok, ay que, que dicha, ay que dicha que ya pude, miren que angustia he tenido. Bueno, para los que se están montando en el video, quiero decirles entonces que lo que estoy haciendo es un arrolladito en forma de corazón y lo voy a rellenar muy fácil, como todo lo que yo hago, realmente muy fácil. Voy a sacar unas dos cucharadas de la mezcla. Y le voy a poner un poquito de colorante. Estos colorantes que vendemos en tips. Estamos en el día de los enamorados y hay que celebrar. Y mi horno ya estaba precalentándose pero bueno. Voy a ponerle un poquito más. Porque lo quiero rojito. Ok, tengo una manguita, acá. Y voy a poner un poco de la mezcla. Y voy a hacer unos corazoncitos, acá. Puntitos, corazones, unos más grandes, otros más pequeños. El horno vamos a precalentarlo en 325 porque no quiero que el arrollado se me queme para que se vean los corazones. Ok. Y Carol, ahorita la saco porque se fue a la piscina. Estoy en Punta Leona. Me vine de vagabunda con mis nietos a pasar los últimos días de vacaciones. Háganlos bonitos. Y la verdad es que el amor hay que celebrarlo. Yo siempre he dicho. Cuando mi esposo vivía, el día de los enamorados, yo hacía una cena completa. Me invitaba a mis hijos, nos vestíamos todos. O sea, realmente era una ocasión especial. Y uno dice, pero bueno, todas las ocasiones son especiales. Sí, pero el día de los enamorados tiene algo especial. Uno sabe que casi todo el mundo está celebrando lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo hace un poco más especial. ¿Cómo nos están oyendo? Porque hay ni micrófono. ¿Cómo nos oyen? ¡Carol! Te puedes salir. Verán, esta Carol, yo la conocí la primera vez que caminamos juntas, fue al Chiripó. Y ahí, de ahí en adelante, he hecho muchas, muchas, muchas caminatas con Carol. Pero muchas. Entonces, ahora me dijo que venía por estos rumbos y le digo, venite, venite. Venite, pasamos la tarde juntas, almorzamos juntas. Y aquí estamos, pasándola bonito. Cuando la conocí, su hija tenía cuatro añitos y ya la llevaba en sus caminatas al hombro. ¡Eh! Venga, cuéntenos. De Caturs. Ahora se llama Caturs. Estoy contando cómo te conocí cuando subí al Chiripó. Han subí al Chiripó porque vieran qué experiencia más linda. Pero de verdad que es una experiencia fuera de serie. Yo les digo que de las cosas más bonitas, porque es una experiencia, es sentirse realizado uno. Es sentir que sí puede. Se le acaban las fuerzas. Aquí está, eh. Porque esto está muy aburrido. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entonces, ya les dije que estabas en la piscina. Que generalmente haces caminatas. Contanos de tus caminatas. Bueno, yo empecé cuando llevé a Doris a Chiripó. Yo trabajo con una empresa. Y, pues bueno, ahí nos hicimos amigas. Y ella fue, en realidad, de las personas que me impulsó a montar mi propia empresa. Y, bueno, Doris empezó con, ahí eran todas mis caminatas. Era como mi grupi. O sea, al principio hemos ido a barra onda. El principio, al rincón de la vieja. Hicimos cabanas de venado. ¡Uy, sí, sí! Providencia-San Gerardo. Hicimos un montón de rutas. Esa es dura, de Providencia-San Gerardo, pero qué caminata tan linda casa. Sí, lindísimo. Entonces, ahora, a lo que me dedico es hacer viajes fines de semana. A caminatas de todos los niveles. Desde principiantes, intermedios, avanzados, hasta Chiripó. Y rutas más fuertes también. Ahora va para Tanzania, ¿verdad? Y fuera del país. Y una de las rutas estrella es la ruta Kilimanjaro, que nos vamos en febrero de este año. Bueno, contanos cómo es eso, Karol. Pero Kilimanjaro es heavy, heavy. Esa no, esa no, esa no, no. Sí, es una ruta. Me cogiste ya, ya. Es una ruta de siete días. Son cinco días de ascenso y dos días de descenso en la cumbre más alta del continente africano. Ahora, perdón, vean que ya estoy poniendo la mezcla encima. Ajá. Bueno, veis, qué rico. Montañas y queque. Y arrollado. Porque, lo sabes, yo siempre he dicho, peco y pago, peco y pago. Ahora, con mucho cuidado, vamos a repartir para que los corazoncitos, no sé, no sé, deformen demasiado. Ah, bueno, Karol, entonces, contanos. Vas, son cinco días de ascenso y ya está. ¿Y cómo hacen, Karol? Porque ahí el oxígeno y todo, ¿tienen que llevar tanques de oxígeno o no? No, 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 no. La ventaja que tiene Quilimanjaro es como tener una montaña de casi seis mil metros en Costa Rica. Estamos a la misma latitud, entonces la aclimatación es muy buena. Ajá, pero digamos, cuando ya uno está en el Cerro Chirripo, que son tres mil ochocientos cincuenta, hay gente que le hace falta el aire. Sí, claro que sí, pesa un poquito, pero como son cinco días en ascenso, el cuerpo se empieza a adaptar. Ah, costumbrar. Y vamos muy despacio. Ajá. Ellos lo tienen a uno con lo que le dice pole pole, que es despacio, entonces uno va muy despacio. Pole pole pole. Y va descansando, no es como Chirripo, que uno hace un desnivel de mil ochocientos metros en un solo día. ¿Quién de los que están ahí ha ido al Cerro Chirripo? Para contarles un poquito. Uno sale del hotel a las tres de la mañana con un frío infernal y se pone todos los chicas. No había sabido si por haber, porque tiene frío. Y empieza a subir el primer kilómetro que se llama el termómetro. Porque ahí, en ese termómetro, usted se da cuenta si sube o no sube. No, y ahí se calentaron. Y ahí, ustedes, ¿y ahora qué hago con todo ese chinchero que me puse? ¿A dónde lo meto? Porque, oiga, usted quiere subir lo más liviano posible. ¿Así es, Karen? Sí, y entonces, bueno, que lo diga usted, o sea, ya en realidad los primeros días trescientos metros ya se se quita todo. Y ya, conforme avanza, pues su cuerpo se va adaptando, se va aclimantando y se van poniendo más bonitas. Pero también hay caminatas lindas, crucias preciosas, mentoneras preciosas. Todos los cerros de Escazú son bonitos y muy accesibles. Sí, y además, para los que no hacen caminatas o senderismos, como se le llama ahora, yo les digo que empiecen porque es económico. La gente que va siempre es milagrosa. ¿Se conoce mucha gente? Se conoce mucha gente. Vean, yo, cuando mi esposo murió, yo siempre le decía, Karen, Karen, yo necesito algo para la montaña porque nosotros la subíamos. Hacíamos mucha aventura en la montaña y ese fue el mejor regalo que yo pude recibir, ir a la montaña. Cuando uno está ahí, el aire es diferente, el ambiente es diferente, todo se comparte. Uno lleva unas meriendas, ¿verdad? Todo se comparte. Y también la sensación de alcanzar una meta, ¿verdad? Eso es muy gratificante. Es súper gratificante. Y compartir ese logro con alguien, aunque no se conoce. Yo lo mismo. No, es que esto es mía. Vieron qué montón de amigos uno hace en senderismo. De verdad que sí. Bueno, pues diga su teléfono, mi amiga, ¿por qué? Vea, esto no estaba contemplado. Es más, no es lo mañana ni siquiera estaba contemplado. Yo vengo a ocasiones, pero llamo. Es el 831-2482. 831-2482. Sí, y en redes sociales, en Instagram, es captours, C-R. ¿C-R? ¿C-R? De kilo. De kilo. La palabra T-O-U-R-S. Ajá, C-R de Costa Rica. Ajá. Y en Facebook es solo captours, traes la letra K-T-O-U-R-S en mayúscula. Y ahí nos van a encontrar. Karol, la verdad, vea, Karol casi siempre lleva un guía o un vaca, un vacaano, un vacaano. Cuando fuimos a, de Providencia, de Lota, no, de Providencia a Lota. A San Gerardo. No, de Providencia a Lota, sí, a San Gerardo a Lota. Exacto. Ajá. Que es una caminata bastante dura, quiero decirles, por lo menos para mí, seguro. Ella, ella subía al Chiripó cuando yo la conocí, corriendo en dos horas, ¿verdad? No, tanto así, pero así. Sí, dos horas, ¿hacía la carrera? Sí, sí, corrí la carrera, sí. Ajá. Bueno, entonces, imagínense, ¿verdad? Yo la subí como nueve horas, pero no me importaba, porque yo iba paso a paso, ahí no hay prisa. Ahí usted se sienta, ve el paisaje, pasa por todo. Son, el termómetro, después, el, bueno, hay una que se llama la cuesta del agua, que es donde uno puede coger agua. El final, el último, que es el, el kilómetro catorce, se llama. Arrepentidos. 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 Porque uno dice, ¿por qué me metí en esto? Y todavía llega el repugio y hay que bañarse de inmediato, con agua helada, porque si usted no se baña, los calambres son increíbles. Ah, además hay que bañarse con agua fría y al día siguiente levantarse más temprano. Para vivir a la cumbre. Y todo lo vale, todo lo vale. Y cuando usted llega ahí, hay un libro donde usted firma, y ve la bandera de este país hermoso donde ando, y usted llegó a esa cumbre, lo logró, no sabe lo que usted tiene. De verdad que el senderismo es maravilloso. Y yo, bueno, Carlos vino ahí y le dije, ¿sabes qué? Hay que conquistar a la gente, porque el senderismo es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo todos los días camino, todos los días, de lunes a domingo y vuelta a través, porque me lleno de vida, me lleno de alegría, el aire puro, el sol, el viento, es otro mundo. No hay necesidad de irse a la montaña si no tiene el barrio, así es, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y motivarse, porque uno empieza en el barrio y después quiere más y más, más aquí que todo lo que nos rodea es pura montaña. Entonces, pues siempre es muy gratificante ir, no importa si empezó en Chiripó, después de la curiosidad por todo lo que es alrededor, o si empezó en las pequeñitas, pues quiere Chiripó y después más y más y más. Carlos, ¿cómo empezaste? A ver, yo les comentaba que empecé haciendo caminatas después de que nos conocimos en Chiripó. Y, pues en realidad, a la gente le encanta eso. Y a mí también. Pero antes de eso, ya vos caminabas. Sí, sí, sí. Yo personalmente, bueno, yo empecé a conocer como las caminatas en la montaña, porque yo hice mucho voluntario en partes nacionales. Ajá. Y después empecé a trabajar en una empresa que me dio la oportunidad de hacer muchas rutas de montaña, y pregunté a Chiripó, que la hice varias veces, y después fue esta idea de seguir y seguir y más y más. ¿Y has contado las veces que has subido el Chiripó? Aquí están creciendo que no se escucha. ¡Ah! Que no se escucha. ¡Ay, tenemos que hablar seguro! Porque mando micrófono, soy. A ver, yo estuve contando. ¿Hace que es usted para que el teléfono? Bueno, sí, conté como hasta, conté a la 25, cuando está empezando, y ya después, ya, no quise contar, no tengo ni idea. Yo tengo unos amigos que tienen como 80 años, y ya llevan como 90 subidas al Chiripó, 90, más, yo creo que más. Bueno, miren, mientras tanto, porque, vean, este, yo hice uno arrollado que ya prácticamente nos comimos. Acá tengo una cajita de queso crema de 220 gramos, y tengo dulce de leche, media lata. Media lata porque la verdad es que como solo lo estoy usando para relleno, no necesitaba toda la lata, pero si ustedes quieren, la ponen, no hay problema, ustedes saben que en el relleno pueden hacer lo que quieran. Una cucharadita y media, más o menos, o una cucharadita de jugo de limón, y la ralladura, también. Para hacer eso, como un relleno de chisque, pero de chisque con dulce de leche. Este acidito le va a dar un gusto muy, muy grande. Y acá lo que hacemos para el relleno es, mezclar bien. Vean que solo puse un bolillito porque no necesitaba ni los dos, pero si necesito mezclar bien. Aquí si les quieren pueden poner unas nueces, unas almendras, ahí. Yo lo dejé listo porque me parece riquísimo así. El arrollado no lo dejen mucho en el horno, porque la idea es que quede blanquito para que no se pierdan los corazoncitos que les hice. Entonces, bueno, yo creo que voy a llegar hasta acá para no hacerlos perder el rato. Pero, ¿qué les voy a contar? Vean. Entonces, ahora que yo saco el arrollado, así con el papel parchment como está, ¿ok? Saco el arrollado, digan que este es, y entonces, no, lo hago así. Porque si lo hago así, me queda muy flaco. Me vengo con todo el papel parchment y hago esto, y hago esto, ¿ok? Y le doy como una forma acá para que me quede como un corazoncito, ¿ok? Y lo dejo así hasta que enfríe. Cuando enfríe, lo abro, lo relleno, y ya me queda la forma. Y ahora más tardito se los presento o vuelvo a hacer otro Facebook Live. Porque, tristemente, todo se me echó a perder, todo el plan se me olvidó, se me echó a perder por la ida de la luz. Le agradezco mucho a mi amiga Karen de Catur. No, no sé, no sé. Sí, pero de verdad que caminar en la montaña es divino, hágalo, atrévante. Es más, hay caminatas lindísimas con la familia, con los chiquitos. Ella llevaba, Camila, que hoy tiene 16 años, la llevaba de 4 años. Y la chiquita aguantaba, y cuando no aguantaba, se la subía en los hombros. Y ahí la llevaba un ratito, y agüita va, y algún confitito viene. La coja es que es divino. Que Dios me los bendiga mucho más. Nos vemos más tardito, o, si entendieron, nos vemos mañana. Porque mañana, vean, 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 vean qué obra de arte, ¿ah? Mañana, les voy a enseñar a hacer este sour dog. Uf, a las 3 de la tarde. Con una harina que sacó Fakasa, que es la artesana. Vean, qué cosa más maravillosa. Mañana, los horneo, estos pequeñitos, los hago porque los ahueco, y hago una sopa de cebolla, o de tomate, y le pongo ahí. Uy, quedan divinos. Así que mañana, tenemos una cita, a las 3 de la tarde, también. Gracias por estar ahí. Que Dios me los bendiga más. Gracias. Gracias.